La pandemia trajo un cambio disruptivo a la educación a distancia, donde se tuvo la oportunidad de adoptar modalidades de aprendizaje en línea e híbridas, capacitar docentes, reconocer las contribuciones potenciales de esta modalidad. Este cambio brusco originó una adaptación cultural a la modalidad en línea por razones tales como la desafortunada percepción del aprendizaje en línea como de menor calidad y prestigio frente a la educación presencial, el reconocimiento de un desarrollo heterogéneo de habilidades de enseñanza en línea e híbridas, infraestructura tecnológica insuficiente. En países de Latinoamérica, como en México, se encuentran en grandes retos. Por ejemplo, nos lo menciona el informe de McKinsey en 2022. México tiene un gran potencial, aunque también prevalecen grandes desigualdades. Tal es el caso que de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema de educación básico mexicano, 39 logran la educación superior y solamente 26 obtienen un título. Por supuesto, México cuenta con un amplio y complejo sistema de educación superior. Casi 6,000 centros de educación superior, institutos y universidades. Tenemos alrededor de 5 millones de estudiantes matriculados en la educación superior y el sistema incluye un poco más de 400 mil instructores, la mayoría en instituciones públicas. Esto nos lleva a reflexionar sobre el futuro de la educación. Como bien lo menciona Sánchez Mendiola, implica que dejemos atrás una separación artificial entre modalidades educativas. Debemos adoptar un paradigma más sistémico con una implicación de todos los participantes. Por una parte, comunidades de estudiantes e instructores para el desarrollo docente y readastramiento, sistemas de incentivos para docentes, infraestructura tecnológica, definir cuestiones legales y reglamentarias, así como favorecer una alfabetización digital. Por la otra, las universidades y las comunidades deberían de trabajar junto con las autoridades federales y locales con el fin último de mejorar la calidad de la educación. Esto nos lleva a adoptar de una manera progresiva herramientas como la inteligencia artificial y la analítica del aprendizaje que recurrentemente son identificadas como tendencias para la enseñanza, el aprendizaje, la planificación y evaluación curricular. ¡Gracias!